hola buenas a todos mis queridos hermanos de hoy mis 7 estamos aquí en levilla games vamos a jugar a marvel spider-man de normal sabéis que juego horizon pero quiero variar un poco o sea quiero tener más variedad ahora mismo que tengo mucho más tiempo libre por la por la cuarentena debido al coronavirus para todo el mundo ya sabréis la historia así que vamos a jugar a spider-man prosigamos también tenemos opcionar el vídeo porque se veía unas franjas negras del tamaño así impresionantes de brandon 321 te he dicho hola creo de este juego o sea no sé si sacarían no sé si sacarán más juegos de spiderman yo espero que sí la verdad es que me gustó bastante a son todos los villanos o sea que somos todos los villanos que habrá detenido a Creiden, el buitre, Rino me estreso porque no te puedo dejar solo se escucha todo bien y se ve todo bien ahora mismo, a ver si, es perfecto esas tostadoras o sea, ojalá tuviera yo los conocimientos para encontrarme una tostadora en la basura y decir ala, arreglado que sé que no funciona en plan de tarán, ya está arreglado ya, si os fijáis en el póster ese que pone Crash Hogan versus The Spider, ese es el primer combate que tuvo él como Spiderman, en plan de donde murió el tío, bien, creo para un personaje que me gusta, pues me sé a varias cosas la verdad bueno, porque nada más empezar te deja o sea, total libertad no es en plan ningún tutorial tedioso en nada o sea, te deja la puta ciudad para ti es porque me salió de de la esta capitán Aguatanave ¿lo habéis detenido ya? no estamos en la torre Fisk pero seguimos esperando la orden ¿te importa si me apunto? ya sabes cómo son sus abogados tenemos que seguir las reglas venga, yo llevo ocho años esperando esto ¿quieres ayudar? pues ve a Times Square parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar de acuerdo voy para allá no sé cómo funcionaba eso o sea, no me acuerdo o sea, sé que pulsa X para saltar mira que culito más repingo o sea yo en serio o sea, cuando salió Spiderman fue creo que la mejor o sea no me o sea he comprado muchos juegos de salida pero y me he arrepentido de muchos en plan de comprármelos de salida pero este más me vale acabar rápido y volver a mi trabajo de verdad o sea yo si fuera Spiderman yo o sea a ver porque tiene los sentidos más agudizados pero si fuera Spiderman yo la verdad me estamparía me estamparía fuerte bueno si me perdonáis voy a bajarle el sonido a esto porque antes se lo he bajado pero ya no ahora vosotros deberíais escucharlo bien y yo moderadamente bien decidme si se escucha bien por favor voy a subir un poquito el volumen espera es que antes he hecho una prueba y me ha salido como el como el puto culo que si que si perfecto de Marvel creo que de personajes favoritos míos está es que ahora va perfecto me alegro entonces o sea es que está como está Hulk Spiderman lo ves ¿no? y creo que el resto van equitativamente o sea Iron Man Iron Man me mola un montón si yo de hecho estoy esperando a que salguen el juego de los Vengadores porque vamos tengo ganas de jugarlo vaya buenos días alguien ha pedido un par de leches con el café ojo que hoy tengo ganas de crezca el siguiente la cosa pinta mal madre mía que será EDC quien era EDC usa círculo y usa L para esquivarla a un lado toma pero bueno que coño va chaval el Fisk tiene magollón de gente nómina Spiderman ¿cómo vas? casi he acabado ¿y tú? a punto de entrar llegaré pronto me muero por verle la cara cuando le pongan las esposas manté cuidado para impulso aéreo empiezas a pegarle ahí al cadaver ya está ¿qué ocurre? el mío es el ah perdón Deadpool es la polla a ver si Deadpool es Deadpool es Deadpool Deadpool no puede entrar en ningún en ningún ranking o sea a no ser que no te guste tanto la comedia absurda como es Deadpool o sea impresionante Capitán España ese había una película que se llamaba Capitán España o recientemente yo recuerdo haber visto algo de Capitán España porque me suena muchísimo ese era de C no ese creo que era de una producción india creo de DC ahí de repente ¿estás bien? como salga del edificio lo perderemos voy a ir a adelante pero como no le puedes dar o sea la has podido dejar ciego o sea genera concentración atacando a los enemigos cuando más concentración tenga más daño puedes hacer vale perfecto aumenta el medidor de combo para ganar concentración antes gana más concentración al luchar en el aire perfecto si tuvo un curso con torrente hostia ya decía yo que me sonaba lo siento colega pero no tiene pinta de que os las apañéis gracias por el voto de confianza esto debe de ser lo que llaman entorno de trabajo hostil lo bueno como se llama la sensación de superioridad usa concentración para curarte cuando más te concentres más te curarás vale perfecto mira está colgado le he pegado le he pegado un pietazo a los huevos han bloqueado los ascensores por las escaleras y se han puesto explosivos que prefiero algo más directo claro la fuerza sobrehumana de spiderman como va voy a las plantas más altas espero que nadie active los ascensores disparan a nuestros helicópteros tiene gente armada en todas las plantas vale es que tú imagínate estás ahí tranquilamente en la oficina y de repente ves a un tío así por la por los conductos de respiración de aire o sea de respiración ¿sabes o qué? de aire están solo arriba le he tenido que partir el lomo o sea con la barra de concentración llena pude realizar un remate que acabe con un enemigo enemigo al instante puedo comerme la mona que mo quien coño eres ay la hostia que es mi hermano cogero cogerlo para que no salte separemonos de verdad creéis que esto os va a salir bien me está enredando joder no podemos dejar que ganes cómete esto le he roto el cuello a por el siguiente las tengo no, no, no ahora está abierto vamos allá ahí, para allá ahí, para allá me supongo que no puedo hacer que vaya más rápido son tapones cuando no se pispan vamos por la mitad necesitamos un par de minutos la policía a hablar donde estamos no te preocupes servicio técnico he perdido la contraseña que no se acerque a la consola detenedlo atención eliminación total inminente detenente el sistema sigue borrándose y creía que los informáticos de mi curro eran bordes venga que se acerque la consola la g no antes de que lo borren todo a ver lo buena que es su seguridad se os olvidó instalar el último parche del kernel escondido con los servidores que cobarde hasta para ti dice el tío mientras borra la historia la toda leche después de tantos años y sigues siendo un crío ignorante ya pero es parte de mi encanto ¿no? que te den un puto mafioso pero vamos ¿eh? destruidlo todo mira bien esto es obra mía ¿qué has hecho tú que sea tan importante? vale bueno una vez conseguí que arrestaran a un pomposo criminal con sobrepeso antes del almuerzo sin mí la escoria que tengo bajo control campará a sus anchas será culpa tuya llevamos mucho tiempo así casi me da pena que se acabe para ti bueno prepárate para el plato principal lo ¿qué has hecho con el pobre hombre? una explosión acaba de lo he visto puede que haya más bombas en el edificio envío a los artificieros no dejaré que les interrumpan creo que ya están todos ya está me apetecía yo de pequeño he jugado un montón a un juego yo de pequeño he jugado un montón a un juego que he empezado a pegar puñetazos a todo el mundo he jugado un montón a un juego de speedrun en la PS1 o sala chacho pero si es que pero si y si no pueden nadar que se mueran ¿no? pero mira esto no me jodan la fuerza sobrehumana esos bíceps que te pueden partir el puto pecho así si Spiderman si Spiderman quisiera podría acabar con todo el crimen de Nueva York o sea de un puñetazo que atraviesa lo tiene que atravesar voy a por ti ¿cómo que no? ¿están todos muertos? yo tengo una pregunta o sea madre mía yo creía que podía parar los misiles o sea me suena haber podido es el día mundial del misil o algo te tengo o sea a mí me suena haber visto haber podido parar los misiles ¿qué quieres que te diga? buenas tardes ¿cómo han podido pasar por aquí los artificieros? tranqui ¿qué tengo para todos? bueno estoy aquí ¿estáis bien? estábamos a punto de pedir refuerzos hablas de mí ve delante te seguimos atento jefe ¿qué hijos de puta? los tiene comprados ¿qué os pasa hijos de puta? los enemigos con escudo bloquean ataque frente a frente pero son vulnerables desde atrás perfecto ¿estabais encamados con Fisk desde el principio? nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza acabad con él así que os ha fallado el plan pasemos al plan B una patada en la cara no dejéis que diga al despacio pegad un tiro ya pero si es que ya me habéis pegado varios coño a que no quedan ya lo bueno es que eran la última línea de defensa de Will estos están muertos encantado encantado atralaraños nunca he entendido por qué Spiderman tiene las atralarañas limitado son tus memorias recuerda que Spiderman lleva un guioncito en medio prepara el helicóptero no tardaré quieres pelea puta me sorprende que hayas llegado tan lejos pero tu insensatez acaba aquí ¿sabes que todavía puedo verte verdad? joe de puta bro como para mí no era necesario esperaré mi oportunidad o o Pues joderte las torretas ¿Qué esperas? ¿Que te las dejes sueltas? ¡Bah! ¡Pelea! ¿Cómo puede ser? ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? ¡Te destruiré! Venga, dalo todo Ahora es mi oportunidad ¡Esto te viene grande, chaval! Está bien ¡Eres un incordio! ¡Oh! Enseño Enseñame Pero... Pero cómo puede aguantar tanto este hombre. O sea, va a... O sea, que he levantado un puto muro, que eres humano. No eres nada comparado conmigo. Representas todo lo malo de esta ciudad. Pero tú te has visto, hijo de puta, que eres la puta mafia. Iba a decirte justo lo mismo. Ya sabéis lo que hacer. Rodeadlo. Venga, idiotas, estáis entrenados para luchar. Pues luchar, es muy rápido. No quiero excusas. ¿Para qué os pago? ¡Ay! ¡Pero qué hijo de puta! ¿Dónde están los refuerzos? No lo sé, jefe. ¡Me va a matar este hijo de puta! ¿Hay más cosas que le pueda lanzar? ¡Cadáveres! ¡Tengo de todo! ¡Si es que no me la haces venir, chaval! ¡No has aprendido nada en todos estos años! El que no la ha visto venir ha sido yo. ¡Puta! Me ha reventado. ¡Venga! ¡A por él! ¡Move el culo y agregante! ¡No podemos dejarle ganar! ¡A por él! ¡No podemos dejarle ganar! ¡No! ¡Tu muerte será tan inútil como tu vida! ¡Venga, dalo todo! ¡Poma, cabrón! Aquí, aquí te quiero, aquí te quiero Si es que me estoy dando de pal pelo, cabrón Puedes palmarla ya Acabemos con esto Te lo has buscado O sea, están los de fuera ¿Qué? O sea, en el aire no tienes nada que hacer contra mí O sí Pero es que le estoy pegando la paliza de su vida, debería estar muerto O sea, es que no jodas ¿Deberíamos besarnos ahora? Eso te iba a decir, lo hacen así Te pegas un besolito a la frente y le dices Alec, sea leve Pudo y galvo de los cojones Aleluya Por fin te vas a Riker, ¿eh? ¿Sabes? Creo que tienes más enemigos allí que yo Si te crees que esto es más que un simple inconveniente Ups, me piro Oye, suerte, Willy La necesitarás Idiota Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad ¡Ah, la mierda, gilipollas! ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Ahora, libertad Es el fin de una era Claro que debería celebrarlo Quizá irme de vacaciones Bueno, libertad, pero si puedo Pionero Los puntos de habilidad se obtienen cuando consigue suficientes puntos de experiencia Completa misión y se derrota enemigos para ganar experiencia y más puntos de habilidad Tiene sentido Patada columpia Bolsa cuadrada mientras estás en el aire para lanzar una patada columpia a los enemigos Y hacerlos volar Defensor Esquiva Esquiva perfecta Pulsa círculo justo cuando tu sentido aránido se torne azul Para contraatagar disparándoles a los enemigos una red en la cara Genera más concentración Es importante la concentración en esa, al parecer Mantén triángulo para agarrar y lanzar a los enemigos alrededores Enredados y electrocutados Puedes arrojarlos contra otros enemigos o pegarlos a la pared Me gusta ese Agarrete la araña Ahora figura en el listo de movimientos Perfecto Esto creo que también me lo voy a poner Y esto creo que también me lo voy a poner Ahora me quedan tres Le agarrete la araña Derriba a los enemigos durante la carga y despeja las inmediaciones Aumenta el alcance del derribo colgado Andé en triángulo para quitarles a los enemigos armas pequeñas como pistolas y porras A ver, desarmarlos es importante O sea, cuidado justo cuando un ataque impacte para generar más concentración Aumenta el intervalo de tiempo para realizar una esquiva perfecta y contraatacar con un disparo de telaraña Por lo que será más fácil Ahí tendría que hacer una esquiva perfecta O sea, es lo mismo que ya tengo aquí No se ha acordado y luego mantén triángulo para agarrar a un enemigo y lanzarlo a cualquier dirección Realizar un segundo impulso contra la araña sin perder altitud Los ataques aéreos causan aún más daño y genera más concentración Andé en triángulo y círculo y pulsa L en una dirección para realizar acobracias aéreas y conseguir más concentración Me lo quedo Y ese también me lo voy a poner ¡Hala! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? ¡Qué pasa! Me encanta el entusiasmo de Doc Pero a veces es un problema Será mejor que llegue antes de que se haga daño Ya, supongo que una vez hablemos con el Doc Nos dejaban para nosotros Ah, yo pensaba que esto era el estadio de fútbol ¿En Nueva York no hay un estadio de fútbol? Lo que sí que está por aquí Vamos, creo que tiene... Hostia, no me acordaba que fuera tan grande el mapa Es inmenso O sea, te juro por Dios que no me acordaba O sea, os juro Vale, le voy pillando el Trujillo otra vez Ahí le acabo un poco Ya está Ya somos uno Somos uno con el instituto No tengo más agua No, acabo la puta Siento llegar tarde Vaya Ha empezado sin mí La directora del comité llegará en breve Tranquilo, Parker Yo inventé este equipo Puedo manejarlo Se queda a ti eso Oh, Dios ¿Deberíamos pararlo? Aún no Aguante Doctor Octavius ¿Se encuentra bien? Un contratiempo Un contratiempo ¿Hay 300 voltios? ¿Recorren tu cuerpo? No, es un contratiempo Ya falta menos ¿Hay algún herido? No, pero ha sido culpa Los niveles de energía Fueron muy altos Aunque podría decirse Que es un avance Muy positivo Esto no pinta Nada bien Le aseguro Que la fase No nos precipitemos ¿Les importa hablar De esto En otro sitio? Tómate El resto Del día Si hubieras hecho Todo lo que Si hubieras hecho El experimento Delante de ellos O sea Habrían visto Cómo se movía el brazo Y ya está Fallando Las cosas se estropean Tengo que averiguar Qué ha fallado Tú no estás bien Chiquitín You know it Veamos Qué problema tienes ¡Ay! Cómo odio Esta mierda El circuito Se ha quemado Maldición Lo habría visto Si hubiera estado aquí Para la comprobación No Madre mía No me gustan Los niveles Que son de esta mierda O sea No Ok All right ¿Por qué? Ya está Bien Ahora qué ¡Ah! Y ahora Reequilibrar La tensión Ya está Todo hecho Perfecto Esto creo que así Hacías las mejoras De armamento Y cosas así A ver si ha funcionado Como nuevo Ahora es mejor ¿Verdad? Más rápido You know Doc Doc ha estado probando Nuevos materiales Para la prótesis Me pidió que revisara Su trabajo Si tenía tiempo Podría hacerlo ahora Claro No pasa nada No tienes que salvar Al mundo Ni nada La revisión De la beca Estamos En el trabajo A No Chico Podrías ponerlo Mientras ¿Cómo? Doc ha estado probando Un nuevo material De contacto Para la prótesis ¿Cómo dio esta mierda? En serio No me gustan los niveles Que son así O sea Y los niveles submarinos Tampoco los aguanto Compuesto de hidrogel Y polímero Resistente Pero con mucha impedancia Mejor decirle a Doc Que siga buscando Otros materiales Vale Ahora no puedo escucharlo Pero si se la estás arreglando Coño Ay Puto modecito De mierda Joder Que sueño Hostia Hoy me iré pronto a dormir Espero que irme pronto a dormir Y levantarme mañana pronto O sea Llevo unos días Que mira El Estamos a Estamos a martes O sea No sé No sé ni en qué día vivo ya A jueves O sea Está El 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 martes Me desperté a la una Ayer miércoles Me desperté a las doce Y hoy me desperté a las once y media Esos son los malos ¿Quieres pasarte por comisaría? Tengo un problema Que se beneficiaría De tus habilidades Por ti, Yuri Lo que sea Voy para allá ¿Cuándo te puedes cambiar el traje? Parece que Jameson Ha sacado otro programa Oh Me pregunto Qué pensará mi fan número uno Sobre el arresto de Fisk Cómo me mola esto Esto es Así son las cosas Con J. Jonah Jameson Donde los oyentes Hablarán de los problemas De la ciudad Con el ganador De un premio Pulitzer Dos Ganador de dos premios Pulitzer Ex editor del Daily Bugle Y lo del libro Y Como siempre Si pide el libro Del señor Jameson Spiderman peligro o amenaza En las próximas 24 horas Conseguirá una copia firmada Sin coste adicional Impersonalizar No lo pidan Porque no lo haré Bienvenidos a Así son las cosas Con J. Jonah Jameson Avisándoles de amenazas Que ni siquiera conocían Vayamos directos A las llamadas Hablad Vale No es por nada Pero hay que concederle A Spiderman Que haya acabado Con Wilson Fisk ¿No? A ver Un mafioso menos Nos beneficia a todos ¿Ah sí? Dígame ¿Es usted Agente de policía? ¿O quizá un periodista galardonado Con décadas de experiencia Como yo? Eh No Soy fontanero Oh Bien Pues arrébleme el váter Y cállese Deja que le explique algo Sobre jefazos mafiosos En cuanto cae uno Cualquier gamberro Con un arma Un chándal Y un cajón lleno De cadenas de oro Decide que va a ser El próximo padrino Ahí sí Ahí sí que tiene razón Pero cree que al Cabeza Red le importa Claro que no Sale en la tele Que es lo que cuenta Ya bueno Ahora compro tuberías De cobre sin pagar sobornos Así que hasta que empiece La guerra de pandas Estoy con el Cabeza Red Ya cambiará de idea Cuando tres nuevos jefazos De la mafia Se peden por cobrarle El triple por una tubería O le partan las piernas Adiós Joder Amable de mierda Creo que ¿En qué película De Spiderman O sea J, Jonah, Jameson Como que Aceptaba a Spiderman En plan de Como que Lo protegía De alguna manera Creo que sí De Spiderman 2 Pero de las de antes Es de Andrew Graham O algo así Se llamaba Creo No sé Me vale Oye ¿Por qué has llamado? ¿Buscas pareja Para el baile de la poli? No me digas Que tienes smoking No hay baile este año Gastamos demasiado En el sistema De vigilancia De Oscorp Merece la pena ¿No? Sí, sí Hasta hace una hora El sistema Ha caído Cada torre De la ciudad ¿Cómo? Alguien ha saboteado El servidor de la central Y ahora están desactivadas ¿Alguien de dentro? Puede Ya lo investigaré Ahora necesitamos Reactivar las torres Y rápido ¿Y me llamas a mí? Oh, qué bonito A alguien de confianza Además Las señales están codificadas Y no podemos arreglarlas Adoro un desafío Si la rompes La pagas Los cojones ¿Y qué confiabas en mí? Le echaré un Han cambiado las bandas De entrada Sutil Perfecto Voy a ser un puto hacker O sea Cuidado con vuestros ordenadores Que ¿Has sido tú? Soy más listo De lo que parezco ¿Crees que podrías repetir la jugada Con el resto de torres? Claro Pero He tenido que sincronizarme Con la torre Para arreglarla Ahora veo toda la actividad criminal De la zona Parece que hay un allanamiento Por aquí cerca Genial Tengo unidades cerca No pasa nada Ya voy yo ¿Y cómo hay un allanamiento Si no hay Si nadie ha avisado? Estos dos No se han olvidado Las llaves Para llevar a cabo Un golpe de telaraña Los enemigos Con armas Cuerpo a cuerpo Bloquean la mayoría De los ataques Pero son vulnerables Ataques de impulso aéreo Tela araña Y objetos lanzados Usan repetidamente Para realizar un combo aéreo Empieza a rezar ¿Pero de qué está hecho esto? Voy de luchar contra todo Ya está Estáis todos detenidos ¿Sale? Tiro 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 La Estad 300 Calle más adelante Y le doy una vieja ¿A dónde? Entonces aquí tira Levanta Coño No me pidas Que haga lo de la mano ¿Cómo lo de la mano? Tengo que Ah Tengo que sacar Todas las torres Ya Así que tú eres La soplona Pírate animal Sí Es ella Que te pires Madre mía A tocar el culo A callar señora No me toques Socorro Socorro Policía Apartaos de ella Mierda Spiderman A grande A grande Los gorilas Los granos Atacos cuerpo a cuerpo Usa telarañas Objetos rajadidos Para protegerlos No se la ha visto Ni venía Vale Tranquilo Vale A lo yo Rescata a la rehen Antes de que acabe El tiempo Usa el L para apuntar El objetivo Usa R1 Para desmarcarlo Vale R y R1 ¿No? Vale Perfecto Vale A callar A ver si no soplas tanto Sabía que Jameson Se equivocaba contigo Cable Tienes buen corazón Tiene A donde ir Puedo cuidarme sola Seguro que sí Pero por si acaso Hay un sitio llamado Centro Festín Lo he visto No quiero caridad Tienen los mejores Bizcochos de la ciudad Mi madre preparaba Unos buenísimos No los he probado En... Iré a ver Gracias En A, hombre Spider, tío Debería poder ver La siguiente torre Desde allí arriba Pues perfecto Desde su posición elevada Spider Polly Observa su destino Una segunda torre De vigilancia ¿Estás Narrándote? ¿Qué? No ¿Qué va? Se le va la... Se le va... 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 Se le va a la puta cabeza ¿No? Mantén el E2 Para apuntar Y luego el E2 Vale Seguro que puedo Modificar las torres Para que rastreen Otras cosas Para que rastreen Otras cosas Como que Las famosas Las famosas Mochilas Señales de radio Y hay una por aquí ¿Qué es eso? Oh vaya Es una de mis mochilas Del instituto Si les había puesto Rastreadores Joder Una de las mochilas Una de las Atentos Y contándolas Porque Me pregunto ¿Cuántas habrá Por la ciudad? Fíjate O sea Este hombre Se ha tenido Que dejar pasta Ponle No, no Vamos a... Encontra mochilas Para ganar Fichas de mochila Que podrás gastar Para crear Equipos mejorados Vale Perfecto Aquí hay seis Seis putas mochilas Pongámosle Seis Más Nueve Más Seis Más Once Más Siete Más Cinco Dos Tres Y seis Cincuenta y cinco Mochilas Pongámosle Que cada mochila Que puede no estar Quince Veinte euros Pongámosle Veinte Porque depende De la calidad De la mochila Veinte euros Por mochila Mil cien pavos Se ha gastado Este hombre En mochilas Y lo ha perdido Todo Mil cien dólares En mochilas Sí Habilidades Cero Misiones Activa Conexiones Personajes Fista de movimientos Tengo que aprender a hacer esto ¿Qué haces ahí arriba? ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Pero bueno Y ya estaría Ya está ¿No? Pero bueno Aún más Si curraseis Con tantas ganas En un trabajo legal No tendríais Que ser criminales Te arrepentirás De Spiderman Pues os he dejado Un Un Despuertas De puta madre Voy a reparar La última torre De Chinatown No querrás decir Que Spider Poly Va a repararla Lo he estado pensando Yuri La policía Es para los jóvenes Y Spider Poly Bueno Ya no es un pipiolo Por favor Di lo que creo Que vas a decir A partir de hoy Spider Poly Ha decidido jubilarse Gracias a Dios Necesito un trago Ya beberemos esta noche En honor del incansable afán De Spider Poly Por Por la cinta ¿Eh? ¿Estás ahí? Supongo que han sido Demasiadas emociones Para ella Por la cinta del edificio He subido Es que Sería un buen Spiderman Perfecto Son las 7 y 36 Llevamos 56 Minutazos Un poquito más Y ya está Ah ya te vas Cubarde de mierda Un momento por favor Que me han enviado Doctor ¿Cómo le ha ido con el comité? Siento haberla fastidiado No pasa nada Peter Están nerviosos Por nuestro inminente triunfo Acabarán calmándose Como siempre ¿Debería volver al laboratorio Y limpiar? No, no Voy a salir a cenar Ya saliremos mañana Toca cargar las pilas Para crear un futuro mejor Ojalá pudiese embotellar Y vender el optimismo De ese hombre ¿Te imaginas que Te tocan los poderes De Spiderman Pero eres O sea Le tienes miedo Le tienes Tienes vértigo Le tienes miedo Al vértigo ¿Sabes? O que iba a decir ¿Qué es eso amarillo? Yo diría de Movernos un poquito más ¿No? O sea Conseguimos un poquito más De cosas A ver Hola Lo dicho A todas las unidades Recibimos informes De un atraco A mano armada Necesitamos respuesta En Union Square Nos reservamos el derecho A no dar servicio Y a aparizar criminales Lo pone en el cartel A recargar un poco más A recargar un poco más La poli llegará enseguida ¿Un saludo para mi abuela? ¿Me gusta amarillo? ¿Qué pasa? ¿Debo pasarme el culo? ¿Debo pasarme el culo? ¿Debo pasarme el culo? ¿Qué pasa? ¿Debo pasarme el culo? Ahí Ah, que me queda otra Ay, filho de puta Ya que esto voy a hacer todas las de la zona Por no decir que voy a ir hasta por todas las mochilas La estoy viendo Atención, tenemos informes de atracos en la zona La ubicación del aviso está cerca de Nomad Bueno, no creo que pase nada porque Spiderman no vaya una vez a algún atraco, ¿no? O sea, no puede estar en todos lados Ahora sí que puedo salir, va Ahora es que puedo ir al atraco Vamos Si que lo tienes ahí, si quieres saltar, coño ¿Por qué no? Cualquier atracador de pacotilla se cree que es el próximo Wilson Fisk Daniel25788 Hola Buenas Tendré más cuidado con mi devoto público Ah, que será un mafioso de estos de Fisk ¿Dónde está la puta mochila? Shhh Me escucho Agentes respondan, tenemos un 10-10-20 de narcóticos Incidente en curso cerca de Times Square Procedan con precaución ¿Dónde estás, puta? Oh Oh El tráfico de drogas ha empeorado sin Fisk Tengo que acabar con esto Espero que sepáis que hay que declarar todos los ingresos ¡Eso estoy! Pero es que no me he dejado tus compañeros Ya está, ¿no? Palizas monumentales a los traficantes es mi antidroga ¡Me cago! Chicos, sentados Que ya viene un furgón cómodo y mullidito Oye, ¿por qué no te llevas... Eso? Literal Y ya pasa un poco de eso No sé, o sea Vale que seas Spiderman, pero... ¿Alguna vez te podrás pegar un caprichito, no? O sea, necesitabas pasta para un ordenador nuevo Necesitabas también pasta para... No sé qué de artilugios o algo así No, sí, para un ordenador nuevo y para unas vacaciones Agentes, unos testigos informan de una venta de drogas Agentes cercanos, presentense en la zona de Bryant Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Yo que me alegro, venga Venga, con Dios Me pilla de paso Me pilla de paso Me pilla de paso Las ocho menos cuarto, señores Queda poco Madre mía Venga, acaba la cinemática Se me ha ido Todo por su puta culpa A ver, a ver Creo que se me está yendo un poco No, bueno Puedo ir, puedo ir ahí Ahora, ahora subimos y ya está Correros de pared 500 de 5.000 De 5.000 metros corridos Esto es lo que yo creo que es No, esta creo que no es Se parece, pero no Es que hay diferentes sitios O sea, en plan de icónicos De los cómics ¿Ves? La torre de los Avengers Es la que yo creía que era esta Ahí está Mira, pues nosotros tenemos una mochila aquí mismo Aquí No tiene que oler mucho más eso O sea, no tiene que oler a mierda eso Literal Es la torre de los Avengers Vamos a ir aquí Pero nos vamos a tirar por ahí Solo los cobardes atacan a una persona indefensa Prueba a pegarme Spoiler Te la devolveré Vamos a tirar Vamos a tirar ¡No! Vamos a tirar Estoy jugando con ellos ya Es irónico que lo diga yo Pero espero que hayáis aprendido A no pegarle a la gente Si, los chistes de humor Imaginaos Ahora que lo estoy pensando Imaginaos un juego de Deadpool De esto La misma empresa ha creado un juego de Deadpool El problema está que no hay muchos superhéroes Que te dejen La libertad que te da Spiderman Por decirlo de una manera No sé si bien entendéis Iron Man si eso también puede hacer misiones Por la ciudad Pero otros por ejemplo Deadpool no Punisher tampoco, aunque no son superhéroes Realmente son anti-héroes Un momento Ahí Vale Ya está Venga Déjate de pamplina Joder Le estoy dando 5 de evolución balanceo No sé si es bueno Un punto de habilidad 2 1031 Repito Aviso de allanamiento Agentes cerca de Devil's Surf Acudan rápidamente Está aquí al lado Está aquí al lado Desaparece Fisk y de repente Todos quieren ir a sacar No me hagas hacerte daño No me hagas hacerte daño Murió No me hagas hacerte daño No me hagas hacerte daño ¿Cómo le quitaba los habilidades? Eso. ¿Verdad, no? Perfecto. Si os dejase terminar el robo, os caerían aún más años. A ver. Si nos ponemos a verlo así. ¿Dónde está mi puta mochila? No, no está por aquí. ¿Eh? Buenas tardes. Jovencito, voy a parar este coche ahora mismo. ¿Pero qué? Ya está. Madre mía, el puto Amu. El puto Amu. Ya está. He tenido transbordos peores. La puta mochila, la mierda. ¿Eh? ¿Eh? Joder. Madre mía, tú imagínate estar ahí tranquilamente por Nueva York y de repente que te pasa una persona a una velocidad bastante elevada. Prácticamente volando. ¿Eh? Que si te dan la cabeza por lo que sea... ¿Eh? ¡Pup, bup, 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 bup! ¡Ay! Estoy escuchando un helicotero. No sé si lo escucháis. Pero sí, es muy viejo. Se está rompiendo prácticamente. Mierda, ya lo he perdido. ¡Ah! Están arriba, ¿no? Libro de física con un disparo. La policía me disparó cuando pensaron que estaba compinchado con electro. Menos mal que los libros de texto son tochos, pero también muy caros. Americanos. O sea, también imaginaos, o sea, estás tranquilamente en el centro de Nueva York y de repente una persona se incrusta contra el suelo. Puta madre. Americanos. Total. ¿Qué nos queda? Creo que vamos a liberar las torres. 10.34, hay una agresión en curso. Necesitamos respuesta en Chelsea. Cambio. ¿Qué es esto? De verdad. Prueba a pegarme. Spoiler, te la devolveré. Aquí el chacolado. ¡Sí! Uff- Sí! uss- ¡Uff- La próxima voy a ver si la matan de verdad. O sea, este trigo, pero lo voy a probar. Vamos a probar a ver qué hay aquí, va. No sé, o sea, estamos hoy, o sea, este año los valencianos estamos muy cohibidos, o sea, por el tema del coronavirus, o sea, no hemos tenido fallas, no hemos tenido la oportunidad de tirar petardos, o sea, a la gente que le gusta tirar petardos, me refiero. A mí me gusta tirar los justos, creo yo, o sea, de pequeños sí, claro, de pequeños tengo un montón de petardos, pero ahora en plan de, bueno. ¡Pum! ¡Ah! Ya está. Pues eso, que como no se ha dejado a la gente salir y tirar petardos, ahora están como desfogándose, tirando petardos desde sus putos balcones. Estamos intentando mejorar el hardware de la prótesis. Debería revisar lo que Doc desarrolla por partida. Es tu jefe. A ver, que no confies en tu jefe, pues también tiene su mérito, la verdad. Yo tampoco lo fía. Vale, perfecto. Doc estaba intentando mejorar la granularidad del activador. Maravilloso. Guay. Una respuesta muy... Veamos si podemos afinar la fuerza de agarre de la prótesis. ¡Ay! Perfecto. Así mejor. Debería evitar los apretones. Interesante. Doc está realizando conexiones con un sistema de mapeo espacial básico. Y a Reverch. ¡Qué guay! Los brazos podrán... Debo ajustar el giro del brazo para que se oriente automáticamente. Bueno, eso ya lo iremos cambiando. No os preocupéis. No os preocupéis. No te preocupes. No sé si los estáis escuchando En serio, o sea, están quemando todo lo que les queda O sea, hoy es 19 Hoy es el día de la crema Sería el día de la crema Pero, como no hay día de la crema Pues están, pues eso Hasta los hojones están ya todo el mundo ¡Gracias! Vale Ya está Bien Mucho más eficiente Y probablemente más seguro Os habla Tenemos que aprender a organizar mejor nuestro espacio de trabajo Creo que tenemos todas las muestras protésicas habidas y por haber La revisión del comité fue una debacle, sí Pero también puede ser la inspiración que necesitamos No podemos limitarnos a cumplir las expectativas Debemos superarlas Pues a ver Deberías Yo no sé Un poquito de confianza en ti mismo Puto subnormal Dice alguien que ha tenido Bajones de esos chungos, eh O sea Ahora te ríes Pero cuando te toca No te ríes La graduación Parece que queda muy lejos Fui becario de Doc en la facultad Me hizo ver que podía hacer tanto bien en el mundo Con una bata de laboratorio Como con unas mallas Quizá más Doc ha hecho grandes avances durante toda su carrera Pero siempre ha quedado eclipsado Generalmente por Oscorp Esta vez todo será distinto Buah, me voy a quitar las zapatillas, eh Porque, uff Me han crujido los pies, tío Porque he bajado un momento antes a comprar tabaco Que a mi sorpresa Estaba cerrado Y yo en plan de ¿Por qué está cerrado? Y luego he subido a mi padre a casa Y le he dicho a mi padre Porque está cerrado Es 19, es un normal ¿En qué trabajas? Un proyecto personal Desde luego Eres tú No, no sé a qué Venga ya, Parker Es obvio Deje que le explique Podrías haberme lo dicho Quería hacerlo Pero temía que si salía la luz Mi familia curaría peligro Ah Sí Supongo que Al diseñar su equipo Te conviertes en objetivo Sí Dijo Sí Tranquilo Te guardo el secreto Bueno Sigue a lo tuyo No es muy listo La verdad No es muy listo Mira tu email Mira tu correo Espero que Doc no me vaya a despedir Peter Descubrir que estás pluriempleado Como el sastre de Spiderman ¿Ese es el término adecuado? Me ha recordado lo buen hombre y compañero que eres Por duro que sea el trabajo Siempre sacas tiempo para ayudar a los demás Espero que no te importe Pero me he dado cuenta de que el traje estaba algo dañado Y me he tomado la libertad de anotar algunas mejoras de cosecha propia Te adjunto algunas ideas para mejorar el traje Y ayudar a proteger a Spiderman Que tanto hace por esta ciudad Tengo muchas ganas de seguir trabajando contigo Y de que cambiemos juntos el mundo Tu amigo y compañero Oto Araña blanca ¿Puedo cambiar los avallos ya? La biomembrana híbrida Genera concentración rápidamente Durante un breve tiempo Vale, se le pueden poner Modificaciones Pero yo quiero cambiarme el traje Déjame cambiarme el puto traje A ver No está nada mal Es bonito Disculpen Llego tarde Ahí topo ser Vamos allá Te veo bien Spidey Hola Nueva York O sea, es que podrías Podrías Provocar accidentes Creo que ya sé cómo mantienen Sus chanchullos los hombres de Fisk Los edificios en obras ¿No lo desmantelaron cuando lo arrestaron? No, es uno de sus A mí, déjame entrar Negocios legítimos Tiene varios inversores No podemos actuar sin pruebas Pero ahora tienes una, ¿no? Por eso confiaba en que pudieras investigar esas ubicaciones Avísame si ves algo sospechoso Cuenta con ello Seré tu vecino cotilla Spiderman Perfecto Vuelven a gritar fuera de mi casa Ay, yo tenía puesto Sí, sí, sí Llevo ya hora y media O sea, llevo a tener hora y media de puro audio descoordinado de imagen Y lo borro Borro el vídeo y lo hago de nuevo Flor del Valle No te llevaron a nadie a bailar, ¿verdad? Porque eras un puto friki Uh, empezamos Joder Joder Ya te daré lo tuyo, ya Cuidado Quieto Quieto Ahí pegadito, muy bien Palizas monumentales a los traficantes Es mi antidroga Os he llamado a un taxi Será uno con luces rojas y azules Aquí Aquí Estábamos escuchando a Jota con Jonah Jameson Colecciones Mis oyentes más leales Pero el cepillo que se hacen llamar Aunque nunca entendí por qué Recordarán mis advertencias sobre el sistema de monitorización criminal absolutamente orwelliano Que el ayuntamiento estaba instalando Bueno, no está activo ¿Por qué? Se preguntarán ¿Por qué alguien recobró la cordura y se dio cuenta de que violaba las libertades civiles? ¡No! Porque esos burócratas incompetentes Crearon una red que falla más que una escopeta de feria Así que se gastaron el dinero de sus impuestos ¡Para nada! Esto es lo más cerca que estaréis de un final feliz en la vida real, niños Al menos no me ha mencionado Se ha quejado solo del ayuntamiento Como cualquier operario de radio ¿Aquí en el parque puedo hacer lo mismo? Buenas tardes Me vuelvo luego y empiezo a pegarle a la gente ¿Dónde está? Hay un... ¿Cómo se llama? Voy a hacer que el auricular capte voces apagadas Una señal de calor corporal en esta Tranqui, te tengo ¿A quién sí? Enreda a tres enemigos Un objeto Dos objetos Tres objetos ¡Ya está! Venga, con Dios Trajes ¿Tengo algún traje más? Este es el que me venía cuando lo compré Ah, que lo puedo modificar Causa estragos con cuatro brazos articulados Debe una detención Mi cristal y hierro Se mueve como muy lento, ¿no? No 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 Estaba jubilado No 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 Es como muy costoso este traje, ¿no? O sea, en plan de va muy lento 10.31, allanamiento en curso Necesitamos refuerzos en trimite y cambio ¿Se arriba? Enreda a tres enemigos a una pared ¿No se considera pared? Vale ¡No! Pensaba que lo había matado New Cold Warper He llegado tarde al curro, pero ¿Qué está pasando? ¿Qué era eso? Ah, que está ahí arriba Molaría Ya son palomón y cae al suelo Perfecto Son las 8 y 20 Llevamos casi dos horitas, ¿eh? Es un buen punto para dejarlo Aunque me gustaría Dejarlo en la Estatua de la Libertad Voy a ir hasta la Estatua de la Libertad Voy a ir hasta la Estatua de la Libertad Polanquis No, no, no están con nosotros Buenas, Polanquis Necesitamos agentes en el distrito financiero Joder Pero ¿qué pasa? Que no tenéis a nadie Literal, a nadie En toda la puta ciudad Que me necesitáis ¡A mí! ¿Eh? ¿A un tío en mallas Con superpoderes? Caballeros Debo pedirles Que abandonen el establecimiento Date a tres objetos A enemigos Uno Enrede a tres enemigos A una pared Pero bueno, pero bueno, pero bueno Vale, 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 vale Han pegado Han hecho Tira el pichón Gracias Polanqui Por alojarme En toda nunca Lo desnucas He dicho Que me voy a Que me voy a la Estatua de la Libertad No, que estaba ya ¡Oh, oh! Ah, que no te mueves Me cago en la puta Que llego al yate Que no llego al yate Mis cojones No llego al yate Que me voy no llego. me parece... qué es esto... me parece súper mal... que me plantea la estatua de libertad y no me dejes ir a visitarla... toto... ¿estáis haciendo aquí? no son sus padres, supongo... ¡vámonos! ¡ya voy, ya voy! ¿qué? sé que has estado pirateando nuestras torres de vigilancia... no he sido yo, o sea... ¿qué torres? no me importa, en realidad necesito ayuda... creo que están bloqueando el sistema... y estarán usando varios dispositivos para ocultar el rango de frecuencia... podrías echar un vistazo... ahora de repente acaban de quitar todo el mapa... a nadie que nos estás pirateando... prefiero el término compartir, pero... vale... puedo detectar la señal que emiten los inhibidores... sólo tengo que dar una vuelta por el distrito financiero y dar con la señal... he encontrado una señal... sólo he de seguirla... ¡cuanto más me acerco al inhibidor, más fuerte es la señal! vaya... en lo alto un edificio, ¿verdad? Buenas tardes... Buenas tardes... Buenas tardes... Buenas tardes... los estoy matando... porque mi intención es esa, eh... lo mismo digo... ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! Ya, ya Me pregunto si los hombres de Fisk Habrán tenido algo que ver con los caídos Es que lo he visto desde lejos Vaya, me han montado un fiestorro Y no me han invitado Sí, sí, comprueba Mierda Al agua ¿Dónde está? A veces destrozar cosas es la respuesta Y además es divertido Hola, buenas tardes Tiene que estar la torre grande, ¿verdad? La torre grande Porque claro ¿Quién se iba a resistir a ponerla en una torre grande? Para seguir funcionando Te encontré Veo a Spiderman Te enseñaré a respetar La torre grande La torre grande La torre grande ¡Darribarle! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ah, pues sigue cayendo, eh! ¿Te imaginas que ha caído de verdad? Oye, llevamos dos horitas, hemos conseguido, hemos, hemos, escúchale ¿Qué cojones es esto? New York World Cracker Parece que New York World Cracker ha cambiado de luz Me flipa el nuevo traje, la araña blanca es muy resultona Abajo Kingpin, todo vuelve a comenzar Vence la araña Vaya, ese traje nuevo te queda muy bien He llegado tarde al curro, pero he encontrado un criminal encerrado en mi coche Ahora tengo una excusa, gracias Speed Madre mía, las fotos del nuevo traje de Speed en Insta Son increíbles Los detalles blancos son preciosos y le favorecen mucho a Speed Respuesta de Roan Asp Sabes que el aspecto no es todo, ¿verdad? Ese traje tiene funciones tácticas que ni siquiera conocemos ¿No te parece eso más importante? La parte técnica está bien, pero es Que la parte de los muslos le queda muy bien Madre mía, acaban de intentar recuestarme Había encerrado el maletero, creía que iba a palmarla Menos mal que le ha llegado Vamos, Speedman Da, 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 da Será como un Twitter de la ciudad ¿Pelea? Pues peleemos Armas Suficientes para un pequeño ejército No sé qué planean, pero seguro que nada bueno He de averiguar para qué son esas armas No lo has visto venir, pero literal Vete a trazarle un sigilo Por los loles Habilidades Aumenta el alcance del derribo colgado Me gusta ese Me gusta ese No es aquí No Eso no es De momento vamos a ponernos esto Mantendremos la seguridad hasta que vuelvan bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño ha pasado? Mola A ver, debería volver A ver Si no es que se me ha muerto la Play 4 Que por Dios espero que no Ah, de repente se ha formateado toda ¡Ay, Dios mío! Acompañadme en esta triste historia Ha ocurrido un error de la siguiente aplicación Necesita las siguientes opciones Actualiza la aplicación Para ello ve a la pantalla de inicio Resalta la aplicación Pulsar el botón Option Y selecciona Buscar actualización Hijos de puta Buscar actualización Utilizar un servidor de... No sé Establecido un... Se me ha cerrado el juego Se me ha cerrado el juego Me han cerrado el juego Vale Pues mientras yo me voy a cortar las venas Vosotros... Rezar para que haya capítulo 2 ¡Ay! Así que como digo siempre... ¡Chao!